El Coordinador Nacional de Primera Justicia, Julio Borges, se refirió este domingo al acelerado incremento de la inflación debido a las políticas económicas aplicadas por el Gobierno Nacional. Borges expresó que la inflación ha traído como consecuencia una grave escasez de productos en el país. Enfatizó que esto ha causado una gran caída en la producción nacional y se ha quintuplicado la importación de alimentos. Además, existe una guerra permanente por parte del Gobierno contra la iniciativa privada. También afirma que Maduro y sus colaboradores profundizan un modelo económico fracasado con la mal llamada revolución.